Pues hemos grabado varios artistas, incluida Julia Alejandra Ábalos, Humberto Cravioso, Fernando Cravioto, Raúl Sandoval, Noelia Zanón y bueno, yo también, ya grabé de hecho dos temas de norteños que pues también me llaman mucho la atención porque es bonito que la gente de repente tú estés cantando y baile, es una sensación nosotros como intérpretes pues muy hermosa el que la gente baile y esté muy contenta y ustedes pues aunque no estén bailando pues también están contentos y yo también. Y bueno pues este paso doble, como decía de Armando Gómez Pera, tiene aproximadamente pues ya más de 500 canciones escritas, empezó muy joven, desde la secundaria empezó a escribir, hacía poesía y finalmente pues esas poesías se fueron convirtiendo en canciones. La primera canción que compuso fue precisamente un paso doble dedicado a Mariano Ramos, otro toreo. Y bueno pues les dejo para que escuchen ese tema tan bonito que yo pretendo en un futuro también poder hacer un video para que quede pues en las redes y en todos aquellos que quieran ver ese video pues también lo mucho que representó dentro del mundo del toreo al que se le llamó el príncipe, el príncipe del toreo, muy guapo, muy alto y fino, muy fino, guapísimo y muy fino a la hora de torear. Digo, respetando la opinión y el criterio de cada uno de ustedes. Con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!